¡Hola Runners! Bueno, como veis ya estoy grabando en el exterior. Para los que no me conozcáis, soy John Elcano, soy preparador físico de runners, de atletas, de todo tipo de personas. El episodio anterior os expliqué un poquito las pautas para volver a entrenar después del confinamiento. Hoy os vengo con otro episodio donde os explico las estructuras y los bloques que llevo a la hora de un entrenamiento de carrera a pie. La estructura es muy sencilla, divido en tres bloques, en tres partes. La primera parte sería el calentamiento mediante la movilidad articular para dejar el cuerpo ya a punto. Un bloque central, la segunda parte, donde ahí trabajaríamos, pues un progresivo, carrera a pie, un trote, un paseo, lo que fuera. Y una tercera parte y el bloque final, donde descalentaríamos para que bajase el pulso y bajáramos un poco la intensidad y después de bajar la intensidad poder estirar con total garantías y tranquilidad el mundo. ¡Allá vamos! Vale, empezaríamos con la primera parte, con la parte de calentamiento y de puesta a punto del cuerpo con una movilidad articular. En mi caso, ¿vale? Voy a empezar de abajo hacia arriba. Empezamos el movimiento del tobillo con giros circulares primero hacia un sentido y después hacia el otro sentido. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen de todo el movimiento articular y luego lo podéis extender en el tiempo. Lo podéis hacer más largo, ¿vale? Con el otro tobillo lo hacemos en el otro sentido, ¿vale? Cambiamos hacia el otro sentido y activaríamos el soleo solamente con este movimiento, ¿vale? La parte baja del gemelo y baja del gemelo y el otro soleo también. ¿Vale? Luego pasaríamos al movimiento de las rodillas hacia un sentido y hacia el otro, ¿vale? Con giros circulares pasaríamos a activar el cuadriceps. Primero un cuadriceps, luego el otro cuadriceps. No alarguéis mucho porque no son estiramientos, solamente es calentamiento, movilidad articular y las musculaturas que no tienen articulaciones solamente es calentar, entrar en calor, nada más. El isquiotibial que nos tira aquí atrás, detrás del muslo, siempre con una pequeña flexión de rodilla echando el culo hacia atrás y la espalda recta. El otro isquiotibial. Es como si fuera un estiramiento corto. ¿Vale? Aductores. Primero un aductor. Pasaríamos al otro aductor. Recordar que las articulaciones, ¿vale? Que no requieren movimiento. Sería como unos mini estiramientos. ¿Vale? Los aductores. La espalda recta. ¿Vale? Pasaríamos al psoas. ¿Vale? El otro psoas. ¿Vale? El otro psoas. ¿Vale? Moveríamos un poco la cadera, la cintura. ¿Vale? Incluso podemos también hacer en este sentido. ¿Vale? Pectoral. El otro dorsal. También calentamos la parte dorsal posterior. ¿Vale? Mediante movilidad articular. ¿Vale? También calentaríamos el hombro. Pasaríamos al trapecio. Mucha gente no sabe cómo estirar el trapecio. ¿Vale? Para estirar el trapecio tenemos de hacer fuerza hacia el suelo. ¿Vale? Estirar esta zona y luego con el cuello en diagonal hacer a la zona contraria. ¿Vale? Un estiramiento donde nos coja el trapecio. No os olvidéis de hacer fuerza hacia el suelo. ¿Vale? Hacia un lateral. El otro trapecio. Lo mismo. ¿Vale? Moveríamos un poquito el cuello hacia abajo. Hacia atrás. Hacia un lateral. Hacia otro lateral. Haríamos giros hacia un sentido. Hacia el otro sentido. Y ya estaríamos ya para correr. Una vez que hayamos hecho el descalentamiento corriendo y hemos bajado un poco el pulso, ahora sí pasaríamos a los estiramientos que sería como la movilidad articular. Pero manteniendo más tiempo ese estiramiento. ¿Vale? Para así intentar evitar futuras lesiones. Incluso acelerar la recuperación para el siguiente entrenamiento. ¿Vale? Podemos empezar de nuevo con la movilidad articular. Hacia un lado. Hacia el otro. Con el otro tobillo. Moviendo. ¿Vale? Girando hacia un lateral. Hacia el otro. ¿Vale? El psoas como antes. ¿Vale? Ahora está de poquito tiempo. ¿Vale? Por la explicación. Pero vosotros vosotras intentad estar sobre todo ahora en los estiramientos a lo contrario del movilidad articular bien de tiempo. El otro psoleo. ¿Vale? Pasaríamos al movimiento de las rodillas. Todo lo que sea movimiento articular, ¿vale? No hace falta estirar mucho en el tiempo. ¿Vale? Los estiramientos y los estiramientos. En el calentamiento hemos estirado poquito. Y ahora sí estiramos más tiempo. El otro cuádriceps. El isquiotibial. El otro isquiotibial. El otro isquiotibial. Estiramos glúteo. Estiramos glúteo. El otro glúteo. El otro glúteo. El aductor. El otro aductor. El otro aductor. El psoas. El otro psoas. El otro psoas. El otro. Abriríamos las piernas. Mucha flexibilidad. Bajaríamos. Las piernas bien abiertas. Iyt 씨. Mantendríamos ahí. Ahí. Bien de tiempo. Con la espalda recta. Sin chacachepa. La espalda recta. Y a los que tenéis. Y a las que tenéis flexibilidad. Lo haríamos. ¿Vale? Con las piernas cerradas y mantendríamos bien de tiempo abajo para estirar toda la cadena posterior, ¿vale? Después volvemos a estirar, ¿vale? La parte de dorsal, la parte del hombro, ¿vale? Estando bien de tiempo y con paciencia, la parte de pectoral, ¿vale? Deltoides anterior, ¿vale? Movimiento hacia un lateral, mantener ahí bien de tiempo, movimiento hacia el otro lateral, como os he explicado antes, trapecio, el otro trapecio, ¿vale? El cuello hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia atrás, movimiento articular. Y ya daríamos por finalizada la estructura de la sesión running. Y si queréis terminar, podéis volver a trotar un poquito, ¿vale? Y a finalizar del todo la estructura. ¡Golarte!